Respaldando a gente de fabricaciones militares que se quedó sin trabajo y trabaja hace 20 años, sí. Y estamos trabajando en la ley y yo tengo el compromiso, aún en la reconversión. Ahora, también es cierto que hasta hace unos meses, o hasta hace 4 años, fabricaciones militares era el grupo donde la cámpora se armaba. Y se vendía pólvora, y se vendían armas, y junto con el RENAR, ya no era fabricar militarmente. Muchísimas de esas armas están en Brasil y están en la triple frontera. Entonces, tampoco puede ser que algunos lugares sean el lugar de construcción de alternativas políticas violentas.